Han pasado muchos días ya, tu recuerdo aún vive en mí Las tinieblas de la eternidad te arrastraron, Génovid Génovid, virgen, te has marchado en tu vuelo al más allá Génovid, solo quince años, que jamás tú vivirás Aún recuerdo bien el lugar aquel donde el tiempo nos unió Era Génovid, bello amanecer, que de pronto se apagó Génovid, virgen, se ha marchado en su vuelo al más allá Génovid, solo quince años, ya jamás regresará Génovid, virgen, se ha marchado en su vuelo al más allá